Unidades del batallón fluvián de infantería de marina número 16 de la armada nacional adscritas a la fuerza de tarea conjunta titán al tránsito por el sector de la loma de bojayá en la ribera del río integrantes de una comunidad indígena de la zona solicitaron ayuda en la búsqueda de una menor de siete meses de edad indicando a los tripulantes que había caído al agua cuando se encontraba cerca de la orilla del río en compañía de su hermana de nueve años de inmediato la tripulación del bote de infantería procedió a desplegar una operación de búsqueda y rescate con el apoyo de sus padres quienes encontraron el cuerpo sin vida de la menor posteriormente se transportó a la familia y al líder de la comunidad indígena para el traslado hacia el casco urbano de vigía del fuerte en desarrollo de acciones operativas para contrarrestar la delincuencia la policía chocó logró la captura en flagrancia de tres hombres y la incautación de tres armas de fuego en el municipio de quibdó gracias a las cámaras de seguridad se pudo arrestar a los delincuentes oportunamente por los policías de los cuadrantes el primer caso ocurrió en el barrio bahía solano después que un hombre que se encontraba manipulando un revólver calibre 38 con 18 cartuchos para el mismo las unidades de la vigilancia el encar y la seccional de protección se trasladaron de inmediato al sector segundo caso ocurrió en el barrio las margaritas donde agentes del cuadrante capturaron a dos sujetos de 49 y 31 años de edad quienes se movilizaban en una motocicleta y posterior de una requisa se les halló a uno de ellos un revólver con municiones que al parecer pretendían cometer un hecho delictivo los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía quienes tendrán que responder por el delito de fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones ella era ingrid rentería una joven de 17 años que falleció en el municipio de lloro a raíz de una bala perdida cuentan los testigos que sobre la medianoche del pasado sábado la policía atendió un llamado de la comunidad que se quejaba por la discusión de una pareja que protagonizaban a esa hora en medio del procedimiento un patrullero que tenía colgada su arma de dotación en su espalda trataba de mediar la situación sin embargo otro sujeto por la espalda del uniformado desaseguró el arma jaló el gatillo y disparó a ingrid que presenciaba el hecho después del accidente fueron capturadas dos personas los lloroseños están alarmados por el incremento de los casos de intolerancia intrafamiliar la policía como autoridad sólo cumple con su deber la muerte de ingrid continúa en investigación por parte de las autoridades competentes